Del total de la población callejera, solo el 15% son mujeres. La discriminación y el abuso de autoridad es algo que viven todos los días. Varias actitudes. Una de ellas es como el comportamiento, ¿no? O sea, hacia mí mismo y hacia la gente, ¿no? O sea, ser un poco más serio, no sé, no sé tan desastroso. O sea, no intervenir entre las controversias de las demás personas. O sea, bueno, en las pláticas de las demás personas. Que no los vean por lo que seamos, ¿no? Que los vean que somos iguales como ellos, ¿no? Que somos unas personas iguales, ¿no? Te das cuenta de que aunque tú seas educadora o educador, la población es igual a ti, ¿no? En el sentido de que son seres humanos, o sea, con los mismos derechos, las mismas debilidades, los mismos defectos que cualquier otro ser humano. Y eso te hace tener un acercamiento mucho más real a la población, ¿no? Que cuiden a los hijos porque, pues, en la calle se sufren frío, maltrato, golpes de los policías, bueno, abuso de la autoridad. Desean salir adelante. Pues dejando mi vicio, viéndome otra vez a trabajar donde estaba trabajando allá en Centro Médico, en la puesta de Tulsa. Y ayudando a las personas que, pues, hay veces que también lo necesitan, como chavas de aquí que tienen niños, el resto y todo. Pues a mí me duele, ¿no? Porque no me gustaría ver a mis hermanos aquí. Jorge, un joven que lo conocimos cuando tenía 12 años, ¿no? Ya estaba en la calle, pero siempre le mostró ser un joven con mucho ímpetu, ¿no? Bueno, este, en aquel entonces, él vendía rociadas de perfume de apeso. Aquí entre nosotros, era la manera en que podía tener un ingreso. Súper listo, siempre le gustaron los negocios. Entonces vendía rociadas de perfume a sus mismos compañeros, ¿no? Y era muy divertido porque era como estas estrategias que él había aprendido en la calle, las podía utilizar para obtener un recurso. Jorge ahora es, tiene, se dedica al negocio de los celulares, por ejemplo. Tiene su esposa, cada año que viene a la posada del Caracol nos viene a presumir la camioneta que se acaba de comprar. Digo, nunca son así de último modelo, pero trae como, o sea, viene como a demostrarnos que el trabajo que se hizo con él fue importante para su vida. Hacen un llamado a la sociedad. Un punto importante es que tenemos que reconocer que esos jóvenes son ciudadanos mexicanos, ¿no? Y, curiosamente, muchos de ellos no pueden ejercer su ciudadanía porque no tienen documentos oficiales, porque los discriminan y no se pueden subir a un camión, por ejemplo, porque no pueden entrar al metro. Solo por su aspecto. Y eso es la única palabra que tiene, es discriminación. Me gustaría que fueran y conocieran a Caracol, conocían no nada más a Caracol, conocían jazz también, porque también hay mucha gente que también, que son chingados de grande, que ven ahí, que necesitan apoyo y todo, ¿no? O sea, creo que, que todo es, o sea, no porque seamos unos más jóvenes, otros porque seamos más viejos y todo, todos valen por igual, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, mucha gente, pues, luego pasa y, pues, se tapa la cara o se tapa la nariz, ¿no? Pues, bueno, pues, es que huele mal, ¿no? Y, pues, uno, pues, se siente mal, ¿no? A veces, porque, pues, dice, chale, pues, soy chavo de la calle, pero, pues, no, pues, soy chavo de la calle, pues, me vas a discriminar, ¿no? Valemos lo mismo y somos seres humanos, ¿no? Tenemos un valor igual, ¿no? Como persona, más que nada, ¿no? Como su ciudadano, ¿no? Sabes que estás protegido por alguien, ¿no? Como de Caracol, estás protegido por... Ya, sí, estás protegido, ¿no? Como esos dos puntos, ¿no? Estás protegido por ellos. Es muy importante que conozcan el Caracol AC, acérquense a la página web que tenemos, al espacio, conozcan a la población, acérquense principalmente para que cooperen con nosotros, ya sea donando su talento o otro tipo de donaciones, y principalmente para que visibilicen lo que está sucediendo con este tipo de población y se haga a presente que es una realidad que existe, que está allá afuera, pero que a veces por nuestro modo de vida, pues, no la percibimos, ¿no? El Caracol hace una diferencia en sus vidas. El discriminar a alguien no solamente es decir una palabra ofensiva o hacerlo a un lado, es también condenarlo a que se quede en ese estado, ¿no? Y esa es una responsabilidad social. No nomás nosotros necesitamos de ellos, sino que a lo mejor también ellos necesitarían algún día de nosotros, ¿no? El trabajo de calle se dejó de hacer hace mucho tiempo. Y hay muy poquitas organizaciones que tienen este modelo, ¿no? Entonces ahí es una invitación a que quien nos escuche, jóvenes que tengan así energía, ímpetu, se acerquen a las organizaciones sociales y puedan ir promoviendo como esta donación de talento que es urgente. Este esfuerzo de comunicación y el esfuerzo que en general la organización del Caracol hace para acompañar a las poblaciones callejeras no podrá ser logrado sin la compañía de muchas personas, ¿no? De personas que están interesadas en generar un cambio social y convertirse en agentes de cambio. Los niños de la calle son una población vulnerable a la que frecuentemente violentan sus derechos. ¡Hagamos cadena y ayudemos! ¡Hasta la próxima! Si deseas donar, hazlo a la cuenta de Bancomer número 0446-8173-94 ¡Gracias!